¿Qué es la importancia del costeo directo y del costeo absorbente? ¿Qué es la importancia del costeo absorbente? No errónea, sino una buena decisión para así tratar de incluir el costeo del producto. Todos estos costos de la función del costeo absorbente es productiva, independientemente ya sea fijo o variable. ¿Cómo podemos determinar en la gerencia si son buenas o malas decisiones? Podemos elaborar informes operativos para todos los segmentos de la compañía con costos separables, ya sean fijos o variables. Asimismo, podemos detallar el costeo directo, ayuda a identificar responsabilidades dadas de acuerdo con las líneas organizacionales en desempeño individual de cada una de las empresas, tanto industrial como productiva. Muchas gracias.